La carpeta del paciente es una herramienta tecnológica puesta en marcha por el SACIL en 2015. Permite al usuario acceder tanto a la información clínica como a los diferentes servicios en línea disponibles de forma segura y gratuita. A partir de ahora incluye dos novedades. Ahora se incluyen algunos servicios nuevos, concretamente la hoja de medicación, cuestión importante para los pacientes crónicos, para el seguimiento y la adherencia terapéutica, y también a las imágenes de las pruebas radiológicas que se hayan realizado. El consejero de Sanidad ha insistido en que la incorporación del acceso a estas imágenes es posible gracias a la existencia del anillo radiológico, un sistema que conecta todos los servicios de radiodiagnóstico y medicina nuclear de los 14 hospitales del SACIL. Mediante su utilización los profesionales pueden hacer un mejor seguimiento de los procesos. En este momento el anillo radiológico soporta en torno a 18 millones de estudios radiológicos. Y eso supone algo más, no lo tenemos estimado al detalle, pero algo más de 500 millones de imágenes radiológicas. Piensen ustedes que un TAC en ocasiones incluye algunas decenas o cientos de imágenes en un mismo estudio, y por lo tanto estamos hablando de 18 millones de estudios, aproximadamente 2 millones y medio de estudios radiológicos anuales se van incorporando al anillo. Cualquier ciudadano con tarjeta sanitaria en SACIL puede acceder a la carpeta del paciente mediante su DNI electrónico, el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o sus credenciales del sistema clave.